Y la verdad es que todavía no hemos tenido demasiada fortuna, bueno, sí, alguna cosilla sí que ha tocado ahí como LAM y tal, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, vamos allá, nos quedan 170.000 moneditas, y bueno, pues en la mierda, en la total mierda, y seguimos de la misma forma, vamos, vamos. Bueno, ya sabéis que yo no suelo tener mucha suerte, la verdad, con los sobres, aunque sí que es verdad que habéis podido verlo en el canal, que me tocó a Marcelo, que me tocó a Marcelo, Y la verdad es que, bueno, vamos a decir que mi suerte estaba cambiando, ¿vale? Está cambiando, vamos a ver, 50.000, hicimos sobres de 50.000 monedas, y a ver si nos toca... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hostia, vamos! Sí señor, Dani Alves, bueno, ya estáis viendo, mira, tenemos los dos laterales cubiertos, vamos a ver si hay algo más, no hay nada más, pero tenemos a Dani Alves, sí señor, sí señor, bueno, La verdad es que no estaba muy confiado de que me tocara algo en este back opening, estaba grabando, pero casi que por grabar, porque no tenía muchas esperanzas, ya me tocó Marcelo la vez anterior, y la verdad es que... ¡Wow! Ahora Dani Alves, bueno, no sé chavales, no sé, decirme en los comentarios que debería hacer... Bueno, yo en principio pienso que venderé a Dani Alves porque vale demasiada pasta para ser un lateral, ¿vale? Si tuviera más totis y demás, pues hacerme un equipo de totis o algo así, pues quizás sí merecería la pena quedárselo, pero no tengo mucha pasta, ¿vale? Y la pasta que tengo, bueno, pues fijaros, Dani Alves, casi nada, a Marcelo lo vendí, ¿vale? Que he dicho que tengo los dos laterales cubiertos, pero no, no es cierto, lo vendí precisamente pues para tener monedas para abrir unos sobres, ¿no? Porque yo realmente lo que quiero es Cristiano Ronaldo, aunque no me importaría Neymar, ¿vale? Y ni Messi, ni Modric, bueno, ninguno, ¿no? No me importaría ninguno, vamos a seguir abriendo algunos sobres, que nos quedan aquí 5 sobres de 35.000, bueno, a mí me llega para 2, vamos a ver si podemos conseguir que nos toque alguna otra historia, pero bueno, en principio a Dani Alves lo venderemos para sacar pasta para, pues, o bien para abrir sobres y si se acaba pues todo este rollo de los totis, ¿no? Y decimos adiós a los totis, pues, para fichar a algún jugador, no sé, y Braimovic igual así también, para tenerlo en el, no sé, para poder cambiar o no sé, para poder hacer plantillas, que sé que a muchos os gusta que haga alguna review ¡Oh! ¡Lo puedo creer! ¡Lo puede ser fichado Ronaldo! ¡Lo puedo creer! ¡Lo puedo creer! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo puedo creer! ¡Increíble! 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 jajaja ooooh oh my god oh my god oh my god oh my god cristiano Ronaldo si señor ooooh ya me toco el año pasado el año pasado chavales me toco el Breaking Records de Cristiano Ronaldo que era lo que yo queria vale vendi Vendí muchísimas cosas que tenía para conseguir monedas para tener a Cristiano Ronaldo Y compré, por supuesto, en la descripción tenéis el link, ¿vale? Para comprar monedas ¡Madre mía! ¡Madre mía, Cristiano Ronaldo! ¿Qué voy a hacer yo con este hombre? ¡Fijaros qué chetada! ¡Madre mía! 98 de ritmo, 90 de tiro, 91 de pase 98 de regate 45 de fiesta y 89 de fiesta ¡Madre mía, qué burrada! ¡Madre mía, qué burrada de jugador! ¡Madre mía, qué burrada de jugador! No sé, chavales, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Lo vendo? No sé, dejadme en los comentarios, por favor, vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué haríais? ¿Lo venderíais para sacarle pasta ahora? Para luego, cuando quizás bajen más los precios o lo que sea Poder... No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? No sé, porque yo también, o sea, con todo esto, ¿vale? Todo esto no me hace falta un cristiano así, ¿no? O sea, yo con el normalito que tengo ¡Es Dios! ¿Para qué quiero esto? O sea, esto es una burrada, ¿no? No sé qué me recomendáis Os venderíais a Cristiano y ficharíais A otros jugadores igual que sean muy buenos pero baratos Os haríais un equipo... No sé, no sé, es que no sé, no sé qué hacer Porque tengo a Dani Alves también ahí, ¿no? Entonces con Dani Alves es que... Es que ya lo sé... Dependiendo a Dani Alves... Es que no sé qué hacer, la verdad Venderlo y sacarle pasta... Es que no lo sé, no sé qué hacer, chavales No sé qué hacer Cristiano Ronaldo, por Dios Lo difícil que es Lo difícil que es Que te toque algo así Es... La lotería Pobre, vamos O sea... ¡Pah! Madre mía, Cristiano Ronaldo Y con el último sobre, ojo, ¿eh? Con el último sobre Que me quedan... 6.920 monedas Vamos a... Oye, va... Bueno, voy a abrir Voy a abrir, ¿vale? Voy a abrir... Eh... Voy a abrir el... Ese sobre Voy a abrir ese sobre Que me queda A ver si me toca algo más Porque ya sería la leche, ¿vale? Un sobre de 5.000 monedas Y bueno, pues vamos allá A ver si hay suerte, oye ¿Por qué no? Ya, ya total O sea, me ha tocado Dani Alves Me ha tocado Cristiano Ronaldo Totti los dos, ¿vale? ¡Uf! De pay Bueno, vamos... Vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Bueno, vamos a ver si... Nada, no me ha tocado nada No toca nada Bueno, chavales Pues... Pues nada, sin más O sea, súper contento, ¿cómo no? O sea, estaba contento ya Solo con el primero Está diciendo Madre mía, Dani Alves ¿Sabes? Que me ha tocado el Totti Y ahora ya con Cristiano Ronaldo Pues esto es un sueño, locos Esto es un sueño